Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, se me ocurrió hacer este maquillaje de Katrina. Ya sé que no es una festividad de acá de Argentina, pero me gustó muchísimo cómo es, así que quise recrear uno. Acá ya tengo la piel lista, me puse corrector en el rostro, lo sellé con este polvo fijador de todo moda. Y antes de esto, bueno, obviamente me puse mis cremas para tener bien hidratado el rostro. Este polvo está muy bueno porque te ayuda a matificar y además de eso, bueno, a sellar el corrector. El corrector de los párpados lo sello con una sombra clarita. Es más que nada para que no se te hagan los pliegues ahí en el párpado. Luego seguí con este rubor que lo apliqué solamente cerca de la 100 porque luego voy a aplicar otros colores en el rostro. Utilicé esa cinta de papel como guía. Acá no sé qué pasó porque cuando iba grabando iba pausando, pero al final parece que solamente terminé la grabación. Entonces no se grabó el proceso, pero lo que hice fue aplicar las sombras en ese orden, desde la más clarita a la más oscura. Y luego me apliqué un glitter rojo en los párpados y le puse delineador y máscara de pestañas. Ahí pueden ver que el maquillaje está súper adelantado, pero bueno, solamente hice eso. Igual no se perdieron mucho porque bueno, creo que esta es la parte más interesante del maquillaje. Acá utilicé delineador blanco para guiarme. Y utilicé labial mate rojo para maquillar. Ahora sí vienen los brillos y comencé con los de la nariz. Estos brillitos venían todos juntos, así que los tuve que cortar uno por uno. Para luego aplicarlos en el lugar donde yo quería. Y bueno, fue un trabajito. Creo que fue lo que más me llevó tiempo de este maquillaje. Después seguí con las sombras. Utilicé primero esa clarita que les señalé y luego la roja. Acá pensé que estaba señalando cualquier cosa, pero no. Así que bueno, después apliqué las sombras en el orden que les dije con este pincel biselado. Que la verdad que se los recomiendo muchísimo porque es muy preciso. Y para maquillajes así está buenísimo. Más que una brocha. Porque llega justo al lugar donde querés. Después con la sombra negra lo que hice es como un degradé. Luego me apliqué los brillitos que faltaban ahí. En los labios me puse este labial mate de You. Y luego con el labial rojo me hice las líneas. Acá les quiero mostrar más en detalle porque le pedí a mi hermana que me haga unas flores de papel. Le salen re lindas. Yo no sé cómo se hacen. Así que se las pedí a ella. Y me parece que quedó hermosa la corona. Intenté comprarme alguna, pero como estaban muy caras decidí hacerlas yo. Así que hice la base y ella me ayudó con las flores de papel. La verdad es que me gustó muchísimo el resultado. Y la corona también me encantó. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, acá les muestro un poquito más de cerca el maquillaje. Ahí se puede apreciar un poquito más de la sombra. El degradé que hice en el pómulo. Y el tono de los labios porque al principio se veían como muy claritos. Pero no, es un nude medio rosado. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte. Te mando un beso y un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!